Ante las inclemencias que trajo consigo este 2020, hoy más que nunca los pequeños merecen sonreír este próximo Día de Reyes. Por ello, Juguetón está llegando a la recta final y todo ha sido posible gracias a tus donativos y el apoyo de cientos de manos. Del 2 al 5 de enero, el Centro de Acopio es el punto de encuentro de todos los ayudantes de los Reyes Magos, que llegan de distintos estados para cargar los juguetes que se repartirán el 6 de enero. Tenemos gran parte de sierra, sierra montañosa, donde hay veces que los Reyes Magos no alcanzan a llegar hasta allá, aún en su caballo, en su elefante. Y para todos los niños, pues, les damos las gracias a Juguetón porque nos regala esta oportunidad de poder alcanzar a aquellos niños donde no se puede llegar tan fácilmente. Pasamos la noche en la carrocería, en la camioneta, ahí con unas cobijas, con un intenso frío, pero aquí estamos y agradecidos también. Así como Héctor, muchos de los conductores pasaron la noche dentro de sus camionetas. Llegamos ayer alrededor de las 6 de la tarde y, pues, solamente llegamos a formar, vimos de los primeros, afortunadamente. Suerte esperando que nuestro turno... El frío, nos tocó sufrir el frío de la Ciudad de México, sobre todo en la madrugada, que baja mucho la temperatura. Otros tuvieron que viajar por largas horas para llegar hasta aquí. Más o menos es alrededor de 14 horas para llegar y después nos estamos un mes, un mes y medio, este, viendo a las 86 comunidades en Acatepec y a las 134 en Malinaltepec. Es una responsabilidad enorme llevar estos juguetes y el sentimiento más grande es que Dios me dé vida para llegar en esta situación como está. Para realizar estas tareas se han implementado normas de seguridad y sanidad para el cuidado de todos. Asimismo, los juguetes son sanitizados antes de que emprendan su camino. Mucha gente lo necesita ahora más que nunca. Está muy bien. Me doy cuenta de que, pues, hay muchas medidas de seguridad, de sanidad y, pues, está perfecto, ¿no?, el seguir trabajando para los niños, pero, pues, también cuidarnos nuestra integridad. Gracias a su apoyo, Juguetún llega a toda la República Mexicana visitando los rincones más alejados. Este es el visto de Magdalena Yedocono, de Porfirio Díaz, Mochizclán, Oaxaca. Venimos ahora sí que a recoger los juguetes que van a llegar para los niños de la comunidad. Estos juguetes van a llegar a la sierra de Coscomatepet. Muchísimas gracias. Adiós. Me voy porque ahora sí vamos con el tiempo. Gracias. Bye, buen viaje. Muchísimas, Juguetón, hasta la montaña alta de Guerrero. Porque gracias a ti, nada nos impedirá verlos sonreír. Juguetón, un regalo, una sonrisa. En nombre de todos los niños y las niñas del municipio de Tamazunchales, San Ipotosí, quiero agradecer a TV Azteca y al programa Juguetón. Con imágenes de Brian de Jesús para Juguetón, Brenda Cervantes. Mil, 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 gracias, gracias. Pues a todas. Me emociona ver cómo ya van siendo las rutas. Y para la duda, se van a ir a colocar en ciertas posiciones estratégicas. A ver, Carlos, si me dejas ver una de las unidades atrás, se ve cómo van las etiquetas. Ponemos unas etiquetas que se tienen que rasgar con un testigo, que es el celular, con cámaras. Se tienen que rasgar el día 6 a la hora que se empiezan a entregar los juguetes, porque todos los juguetes tienen que llegar el mismo día, porque es el día de Reyes. Por eso se tiene que hacer el corte ahí en ese momento, se graba y ya. Porque si no lo haces así, pues te saco para la próxima lista y se acabó. Porque aquí los Reyes no podemos... No cada quien lleva a los Reyes cuando se lincha la gana, ¿no? Tiene que ser el día, el día que está marcado. 6 de enero. El 6 de enero. O te llegaban antes o después los Reyes. Los Reyes llegan el día 6. Por eso se sacan las rutas desde el día 31, 1, 2, 3, 4, 5. Mientras más lejanas salen el 31, el primero, más cercanas, más cercanas, hasta que las del 5, ese día y el 6, las sacamos las que son muy cercanas, las rutas. Así de fácil. Gracias. 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 Gracias.